señores ayer el gobierno dominicano anunció que someterá una especie de reajuste económico para tratar de compensar o de buscar lo que tenía previsto con la reforma constitucional con la reforma fiscal me sorprendió bueno José Ignacio Paliza que es el ministro de la presidencia ¿Verdad? Sí. ¿Ustedes lo conocen a Paliza? Sí. Ah ok yo no lo he visto no lo he saludado. Sí. Así lo saludé un día en la semana. No 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 de una me aparece. De una me aparece. Es un chimoso. De una me aparece. Sin cuello pero aparece. Bueno eh José Ignacio Paliza anunció ayer eh me respeto para Paliza. No claro en un consejo de gobierno de un consejo de gobierno que en los próximos días se buscará un reajuste eh no un reajuste fiscal voy a usar su palabra porque no quiero ya como dije. Reordenamiento. Uno un ajuste económico. Sí. Un ajuste económico tras el retiro de la propuesta de reforma fiscal del Congreso. Yo entiendo que eso debía venir porque aquí lo dijimos el equipo completo creo que estuvimos de acuerdo con eso que si se sometió a una reforma fiscal porque se necesitaba como es que de golpe y por raso tú dices que la reforma ya no va y que no hay otro plan. Pero el gobierno anuncia un ajuste económico. Pero ese ajuste económico está contemplado en el presupuesto del dos mil veinticinco. Seguro lo van a ajustar profesor. Está bien pero esa discusión no es frente a un micrófono ni en una nota de prensa. No pero eso fue un consejo de gobierno. Está bien pero a ver a ver pero el consejo de gobierno ¿Quiénes lo dirigen? Los diputados y los senadores. No el gobierno dominicano pero tú no sabes si va a ser vía ley. Sí no que no puede ser vía ley porque usted tiene se supone que oígame todos los gastos los gastos del gobierno están contemplados es en el presupuesto nacional. Usted puede hablar y decir que vamos a hacer ajuste que vamos a hacer reajuste que no vamos a ajustar que no vamos a apretar el bolsillo pero si no está consignado en el presupuesto nacional es mera retórica. Por eso digo que la discusión perfecto que se haya llevado en el consejo. Ya fue enviado el presupuesto. Sí el presupuesto a final de a final de septiembre porque antes del primero de octubre ya debe estar depositado. Entonces vuelvo y digo ¿Está aprobado ya? Genial no. No porque todo este proceso de la reforma. Yo creo que estaban esperando que después se puede someter un presupuesto complementario. Sí pero pero vuelvo y digo vuelvo y digo pero el presupuesto. La idea es machacar. Pero el mismo presupuesto complementario tiene que estar avalado también en los ingresos o en los préstamos que se van a tomar y eso se aprueba desde ahora. Repito perfecto de que se haya hablado y que se haya tenido ayer un consejo de ministros pero esas esas propuestas tienen que ir es al congreso. Yo yo quisiera que yo quisiera que alguien me diga primero. No, no, no. Primero no, no, no. Primero. Ángeli del corazón. Bueno, cuando venga mañana. Mañana con Nicole tú te la arrancas. No, no, no. Le voy a arrancar los ojos. Mira, a tu amor. Yo, a mí no. Mira, yo quisiera que que alguien me diga en qué dirección va porque ya están criticando. Tenemos que esperar a ver que digan qué es lo que va a pasar. O sea, él anunció que va a haber ajustes económicos que lo anuncia. O sea, que va a haber ajustes pero no se sabe en qué dirección van y lo que van a hacer. No, no. Pero ahí voy. Ahí voy. Entonces. Sí, claro. El rol de el rol ni de coordinador tengo yo. Ahí voy, Hansel. Todavía no se sabe en qué dirección va y ya Máximo está buscándole la quinta patalgato. No, señor, yo no estoy buscando quinta patalgato. Yo estoy diciendo que me parece perfecto que se hayan reunido y hayan indicado, pero que si eso no va al congreso es mera retórica. Pero no sabemos por dónde van y en qué dirección viene. Si yo te digo a ti, Máximo, yo voy a ir a San Juan. Sí, pero si tú no te vas por van y, pues yo no te he dicho por dónde me voy. Al contrario, yo puse el tema a ver si dábamos alguna sugerencia. ¿Tú me entendías? Una sugerencia. Y Máximo le entró de una vez. De una vez y sabe. La verdad es que aquí se planteó una reforma. Aquí hay muchos que celebraron que esa reforma se retirara. Y si no hay una reforma, es obvio que van a buscar una forma de ajustar el dinero con el que se está recaudando en el Estado para pagar los compromisos fiscales que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo creo que lo viable es plantear una reforma justa. Sin embargo, se está planteando, y como dijo Paliz ayer, un reajuste, ¿verdad? De aquí, de allá. ¿Un reajuste económico? Entonces, yo voy a esperar primero que ese ajuste económico salga. Ese ajuste económico que se estaba hablando salga. Para criticarlo. Para entonces yo saber por dónde yo voy a tomar eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo no puedo criticarlo todo. Si hacen, lo critico. Si no hacen, lo critico. Si van a hacer, lo critico. Si pensaron hacerlo, lo critico. Si no lo hicieron, lo critico. Se nota como la gata de angora. Si yo grita, guapa, 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 guapa. Pero pregunto, ¿ustedes se desayunaron o se limpiaron los oídos? Porque lo que estoy diciendo es que si es, y es edificando a la audiencia, lo que estoy diciendo es, el presupuesto nacional es lo que rige los gastos de, de todo lo que tiene que ver el estado como tal, las inversiones, todo está ahí consignado y de dónde se va a sacar el dinero. Repito, si se hizo el anuncio de que se va a hacer un reajuste, eso tiene que estar consignado en el presupuesto que reposa en el Congreso Nacional que próximamente se estará discutiendo y de ahí, si no está ahí el reajuste, entonces eso queda en la retórica y en la palabra. Recuerda que después puede venir un presupuesto complementario. Pero tiene que estar consignado. Espero que no lo han dicho. No se sabe. Aquí hay una realidad. Hay que buscar 122 mil 486 millones de pesos. Que era lo que se tenía estipulado. Más de 300 mil. Más de 300 mil. Y no va a haber reforma fiscal. De un lado hay que sacarlo. Bueno, comencemos con con Bartolomé Pujals. Comencemos con Bartolomé Pujals, que en el día de ayer se destapó un. Sacó el tema. Un. No, no es sacar el tema. Sí, sí, sí. En el día de ayer se destapó una licitación, un contrato, que aunque se ha querido justificar que es a una misma institución del estado, a la AFI de más reservas. Eso no justifica de que de los impuestos nuestros se esté invirtiendo mil cuatrocientos millones de pesos, mil cuatrocientos millones de pesos para oficinas administrativas. Y eso es sin quitar los más de ochocientos millones de pesos ya que tiene en rentas para puntos GOV. Entonces, en algunos de los casos, trescientos, doscientos treinta millones de pesos en Bávaro. En Santiago, ni se diga. En San Cristóbal, ni se diga. En San Vil, ya nosotros hablamos hace una semana de que había obtenido o arrendado un local ahí por treinta y dos melones de pesos. Bartolito, ese no es ladrón. Fue cuando Bartolito estaba en la Plaza de la Bandera. Con su camisa negra. Él vendió toda la camisa negra. A todo el que le pasaba por latela. Hansel, eso no fue Bartolito. Nadie aguanta, aguanta. Nadie le ha dado más funda a Bartolito que yo aquí. Primero, eso no fue Bartolito. Segundo, yo no tengo que defender a Bartolito. Señor, te voy a hacer una pregunta con ese mismo tema. Perfecto. Fue la anterior de la Opti que hizo eso, Pedro Quesada. Pero si usted recibe algo del 2022, perdón, señor. Y usted no está de acuerdo con eso, pero le sigue dando para adelante. ¿Quién es el responsable? Los dos. Los dos. Pero es lo que estoy diciendo. Habrá que ver, Máximo, Máximo. ¿Pero quién tiene el poder y la autoridad ahora para decidirse? Habrá que ver. Yo te pongo el ejemplo del pasaporte. No, 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 no. Yo te pongo el ejemplo de Lorenzo en pasaporte. Sí. Había una licitación que él entendía que era violatoria. La paró. Ah. Pero habrá que ver a qué. Yo no estoy defendiendo a Bartolito. Son diez años. Habrá que ver. Pero espérate, Máximo. Habrá que ver a qué nivel del proceso iba eso, porque Lorenzo lo pudo parar, porque eso no estaba consumado. Eso no tiene que ver. Ah, no. No tiene que ver. Venga acá, ¿y por qué no pudieron? Se le paró. Y el Estado lo va a demandar. Se le paró. No, no, no. Se le paró el proceso. ¿Es por un año? ¿Ese dinero es por un año? A diez años, pero es mucho. Cien millones anuales. Es mucho, cien millones anuales. Oh, para la fusión administrativa, déjame. Máximo, estamos hablando que son diez millones mensuales. Señores. Es mucho, doce millones mensuales. Yo ahí le hice una pregunta más temprano a su director de ahí. Ah, yo creía que era en otro programa. Si usted tuviera, si la Opti fuera una empresa privada y usted fuera el dueño, ¿usted haría ese arrendamiento? Se quedó callado. ¿Y qué te dijo? Ah, porque con los cuartos míos, carajo, que me lo descuentan a mí todos los meses, con eso sí pueden relajar. Sí, hombre, tú tienes mucho. Pero con lo de ellos, no. Con lo de ellos, no. Si fuera una empresa privada, no. ¿Y quién te ha dicho que el Estado se maneja como una empresa privada? No, lo que estoy diciendo es. Es que eso mismo que tú estás diciendo, Máximo. El dinero público, hay que cuidarlo. Pero lo que están hablando es que él está pagando doce millones mensuales y eso es mucho cuarto. No, eso no es nada. Ah, no. Seguimos aquí, seguimos aquí. Ya, ya. Vamos a dejar Bartolito tranquilo. Es que no fue Bartolito. Digo, yo no tengo que ver con eso. ¿Cómo que no fue Bartolito? No. ¿Y quién lo está manteniendo? Hay que ver a qué nivel está el proceso. Estaba la contratación, estaba la licitación, lo que sea que se haya hecho. Ay, Jesús. Se busca. ¿Él qué? Se busca. ¿Él qué? Se busca. Se busca un director para alianza público-privada. Yo tengo, yo tengo el. ¿Se busca? ¿Está cesante? Está cesante. Porque nombraron a Carlos Pimentel y Carlos Pimentel renunció. Se desnombró. ¿Qué lo mandaron a renunciar? Yo tengo dos nombres. Tenía que decir. Él tuvo una reunión ayer en la mañana con el presidente de la república en el palacio. Pero ya había renunciado. No, no fue antes de emitir la comunicación. No. Primicia. Él emitió el domingo. Te está dañando la primicia. No, 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 no. No toma. Fue el lunes. Espérate. 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 Pero aprende conmigo. Tienes que cogerlo desde el nombre y decir fulano, fulano, fulano. Tuvo allí el papá. Ah, sí. Dígale. Carlos Pimentel, antes de hacer pública la renuncia, tuvo una reunión a puertas cerradas en el Palacio de la México. En el Palacio de la México, donde se reunió con el presidente, se reunió con el presidente. Ellos dos solos. Ahí ellos dos solos, viendo a ver si se le buscaba y cómo se le buscaba. La quinta. Una vuelta o la quinta pata al gato. Y ahí afuera estaba, me dicen, Antoliano Peralta. Tenía razón, Antoliano. Sí, con, con. ¿Te acuerdas los piticos que estaban en el cumpleaños que, que tú soplabas y salías? Dígale. Dígale. Con un pitico y un lapicero. Dígale que Antoliano pareció una esposa. Esperando que te vaya mal para decirte, yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Ese yo te lo dije. ¿Por qué? Ese yo te lo dije. Yo prefiero cualquier cosa menos el yo te lo dije ni tenemos que hablar. No, no, el yo te lo dije. Mira, tú estás haciendo algo y ella te dice que no. Y tú lo haces, ella ruega a Dios que le vaya mal, que se vaya mal. Va a decir, yo te lo dije. Señora que duerme en mi casa. A mí no me diga nunca, yo te lo dije, ni tenemos que hablar. Escríbeselo por WhatsApp. Haga lo que usted quiera. Llame a Jonathan, que me lo diga, lo que usted quiera. Mercedes, entre los derechos humanos, debería, debería levantar un recurso. Ese yo te lo dije y ese tenemos que hablar. Eso no lo aguanta nadie. Eso debió estar en la reforma constitucional. Yo te lo dije. Entonces, ¿se busca un director para alianza público-privada? Yo te tengo uno. Yo tengo dos. Dilo dos. Pero solo que podemos poner. No, no, yo pongo, yo, una tesis. Yo le voy a someter una tesis. Ok. Lo mío son. Oye, lo de él. Lo mío son. No, no. Giovanni Díaz y Eduardo Estrella. ¿Giovanni Díaz el de aquí? Sí. ¿Para alianza público-privada? Sí. 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 Bueno, yo estoy de acuerdo. Y Eliseo también, Eliseo Almanzar. ¿Cuáles fueron los dos primeros que tú dijiste? Giovanni Díaz, Eduardo Estrella y Eliseo Almanzar. Yo te tengo una propuesta mejor. ¿Cuál? Tú dijiste esos dos nombres de otro compañero. ¿Cuál? Eliseo Almanzar para alianza público-privada y Giovanni Díaz para compra y contrataciones. No, pero no ha renunciado. Pues no lo llevábamos. Lo llevábamos, que no hace nada. No lo llevábamos, pues ya duró cuatro años. No, yo creo que... Yo prefiero esa más. Yo creo que no sé. Ah, Giovanni es un tipo de sabe de administración. No, Giovanni es un técnico. Giovanni es un técnico, mi hermano. Giovanni es duro. A mí me gusta Giovanni para compra y contrataciones. A mí me gusta Giovanni. Más que parianza público-privada. Sí, pero ahora mismo lo que está vacante es, no vamos a ponernos creativos. No, pero Giovanni es Galadoña. No nos vamos a poner creativos. No nos vamos a poner creativos. Pero ahí yo vi que gente dice que Eduardo Estrella. Sí, Eduardo Estrella tiene mérito. Obviamente, yo sé que Giovanni... Yo sé que Giovanni va... No, no estoy diciendo que no tenga mérito. Yo lo que estoy diciendo es que también están solando la bola. Todo el mundo está poniendo a rodar su bola. Tú sabes cómo funciona la persona. No, pero el de nosotros... Ahí está Alberto Atala. Me gusta, mira, me gusta Giovanni para alianza, para compras y contrataciones. Yo soy un estadista, yo soy un estadista. Eddie Olivares líder. Para alianza público-privada. A mí me gusta Eddie más como una posición de derecho. A Eddie debe someterlo como procurador. No, 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 no. Si estamos hablando de una justicia... Está bien, pero creemos una alianza público-privada. Exacto, porque nos estamos poniendo creativos. Ahorita nombra tú, quita tú a Antoliano ahorita. Se está vinciendo. No, Antoliano está bien ahí. No, Antoliano se creció en esto. Antoliano hizo como Pedro en el juego de Cleveland. Poncho dos en el... Un abrazo para mi hermano Antoliano. Un aplauso a Antoliano. No, yo no lo voy a aplaudir. Yo le agradezco su libro y lo aprecio mucho, pues no lo voy a aplaudir. No tengo más motivos para aplaudirle. Antoliano Peralta Romero. Sí, señor. Tú eres un mezquino. De Michis. No, yo no. Tú eres un mezquino. Yo no. Ellos. Entonces... Ellos son los mezquinos. Vamos a seguir con los nombres de la lista. Tengo una lista que tengo aquí, de todo el que no han nombrado al Pedro. Perdón, y tú sabes que... No, pero no te... Acuérdate que el programa dura dos horas. No, no. No, no. Alianza Público-Privada. Vamos, vamos con nombres. Miren, están afuera. Miren. Alberto Atala. Edio Olivares. No, pero no que estén afuera. Ramón Alburquerque. Pero son nombres que se pueden barajar. No, pero Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque. Ramón Alburquerque. Sí. Jorge Amado y Orlando Jorge Villegas. Afuera es su casa hoy. Y llega me gusta también. Jorge Amado y Orlando Jorge Villegas. Ahora, los que están afuera... ¿Cuál es Jorge Amado? Jorge Amado, el que vino aquí, que aspiraba a diputado. José Amado. Sí. No, pero siempre tiene una firma de abogado privado. Miren, ¿quiénes están afuera, que estaban dentro y lo sacaron? Mira, mira, me gusta a Orlando. No menciones eso que se te va a quedar. No, espérate. Me gusta a Orlando para leer a esa Público-Privada. Señores, pero déjenme participar. Es que tú has dado una lista ahí que así, ¿no? Espérate. Están afuera, que una vez estuvieron adentro, pero se lo sacaron. No, hombre. ¿Cómo es? Tú ves que tú pusiste atención de una vez. Adán Peguero, Porfirio Peralta, José Sánchez, Mélido Torres, y el uniquísimo Manuel Jiménez. ¿El qué? El uniquísimo. Sí, pero hay dos casos que, por ejemplo... Alianza Público-Privada. No, hay dos casos de los que tú mencionabas, como Mélido Torres y Adán Peguero, que el partido tiene que limpiarle su nombre. Sí. Hay un papel de baño. Sí, yo lo he dicho siempre. No, 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 yo he dicho siempre. El partido no, exacto, el Ministerio Público. No, no, no. Sí, pero espérate. Pero ¿y cuál fue la defensa del partido al respecto? Es que el partido no tiene que defender a nadie. Ah, no. No. No tiene, porque una cosa es tú permitir con algunos procedimientos que maltraten tu dirigencia y otra cosa es que si el Ministerio Público te tiene un sometimiento, resuelva eso para allá. El partido no te puede dejar solo ni maltratar. Pero ya lo resolvieron. Todavía no, porque Adán Peguero estaba pidiendo que el Ministerio Público le... ¿Y era candidato o precandidato alcalde? Sí, pero que eso no lo impide. Ok. No, eso no lo impide. No, no, pero vamos, vamos para... Eduardo Estrella tiene, independientemente de los técnicos que acabamos de mencionar, que son nuestros compañeros Eliseu y Giovanni, Eduardo Estrella tiene los méritos políticos, tiene el background y tiene todo. Primero, Eduardo Estrella fue senador de Santiago y entregó una plaza bien posicionada y ganable. No fue que él se retiró de la senaduría porque ya no podía o porque tenía una tasa de rechazo. No, él estaba en el prime de su senaduría, él ganaba de nuevo. Fue el partido aliado que María aportó al PRM. Sí, pero vamos a ver perfiles. Eso es parte del perfil, Hansel. Todo lo tuyo es voto. Tú sabes, Hansel. Vamos a ver perfil. Hablando de votos... Perdóname, Angeli. Un paréntesis, Hansel. Ajá. Hablando de votos y para que tú lo tomes en consideración como coordinador de este espacio, Hansel, tenemos que analizar los líos que se van a armar a partir de ahora. Más. Después de que se elimina un diputado en algunas circuncriciones. Que se va a eliminar. Porque aquí va a haber, en esas circuncriciones se va a pelear. Anótalo ahí, parte de este grupo. Entonces hay que ponerlo, eso, esos líos que se van a armar. ¿Cómo que se gana? Está bien, Jonathan, yo no lo estoy descartando. ¿Cuándo, Bucuco, Carlos Clemente? Perdón, pero... Exacto. ¿Ya? No lo lleven todo a voto. Quizá lo tenemos por PRM. Está bien, pero no... Pero que logró a través de las acciones que él hizo. Acuérdate que las elecciones se ganan de diferente enfoque. La parte principal es el voto. Alianza Público-Privada, una entidad joven que busca establecer precisamente, echar para adelante esos aspectos de alianza del gobierno con el sector privado. Vamos a ver perfiles, porque yo no estoy diciendo que sea una posición meramente técnica, pero una posición que amerita cierto... Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Cierto conocimiento, cierto flujo, cierta identidad entre los dos sectores, que sirva como de puente. Pero antes... Yo no digo que Eduardo Estrella no lo pueda hacerlo. De la institución. El ISEO, el ISEO. Lo primero es que la institución tiene que ser ágil y funcional. Actualmente no lo es. ¿Quién? La institución. Mencióname una alianza Público-Privada, desde la fundación. ¿Qué tiempo tiene? Operando. No fundada, no. Operando. No me han dado un nombre. Mira, yo creo que... ¡No, ya no te he dicho! Pero está bien, óyeme. Vuelvo y digo. Vuelvo y digo. Aquí, esa institución, yo lo hubiese transformado en una dirección de fideicomiso público. Fuera más rentable, porque es más ágil. Espérate, porque el vehículo es más ágil. Y es tantal, vuelvo y te pregunto. ¿Cuántas alianzas Público-Privado hay actualmente corriendo? Miren, yo la verdad es que el tema de las alianzas Público-Privada... No hay una. Cuando suena y cuando se explica es tan bonito, pero cuando se lleva a la práctica, señores, no resulta más que un grupo de empresarios que esperó que el gobierno invierte en algo para apropiarse o quedarse con lo que se invirtió. Eso es la alianza Público-Privada. Yo quiero tener una terminal de autobuses. Yo quiero tener una central termoeléctrica. Ah, el gobierno es el que tiene la capacidad de poder ejecutar esa obra de mucho dinero. Ah, y el gobierno la ejecutó. Ah, yo la voy a administrar. Y con los años, entonces, le hago capú, no te bajes. Pasó con el patronato ahí de la Plaza de la Salud. Pasó. Usted va a la Plaza de la Salud ahora. Y tú ves gente ahí, no, tiene que entrar con su seguro. De hecho, a mí me pasó que a mi papá, yo lo fui y lo llevé, que tenía seguro médico. Y resulta que un seguro médico de una institución pública a la que él le dedicó 30 años, tenía una pensión por ahí, y le dijeron que esa pensión no se estaba pagando. Y por eso no tenía seguro. O sea, no se estaba pagando el seguro. No estaban pagando el seguro de pensionado. Y sabe lo que, un médico se me acercó en la Plaza de la Salud y me dijo, mira, llévatelo. Que eso que, esas tres cositas que le van a hacer aquí, te van a hacer 100 mil pesos. Y yo, que en ese momento no tenía ni uno, yo lo que me llevé de lo que saben, ¿verdad? Me lo llevé. Entonces, por eso, a mí, yo soy muy celosa con los temas de la alianza público-privada, porque son muy lindos los papeles, son muy lindos cuando se explican una vaina, una cosa hermosa, y al final termina siendo una inversión pública en manos de manos privadas. El tema del sistema de salud, lo que pasa es que el sistema dominicano de salud tiene un tema, que si se lo dejamos al propio sistema como tal, se destruyen. En este país se han construido más de 50 mil hospitales y ninguno sirven. La Plaza de la Salud se le entregó a un patronato, a un patronato, y por eso la Plaza de la Salud todavía existe y tiene servicios de salud de calidad, porque se le entregó a un patronato. Si se lo entregan a la gente, mira, la plaza tiene un área de servicio social que tú vas y solicitas, y ellos te viabilizan cualquier ayuda, pero la Plaza de la Salud no es totalmente subvencionada por el gobierno. Eso es un hospital de autogestión, el nuevo modelo hospitalario de autogestión, que fue lo que se intentó hacer con el Marcelino y la politiquería lo dañó. La Plaza de la Salud